¡Suscríbete! Ese fantasma ya se alejó Y se fue Y se fue Y se fue Y se fue El pasado ya no me importa El presente es mi visión Con tu amor la vida no es corta No existe el tiempo en nuestra pasión Ya no me siento solo, solito Tú has acabado con el temor El milagro de tus ojitos Han acabado con el dolor Y se fue Y se fue Y se fue Y se fue Reina de mi vida Tú que me has salvado Juraste las heridas Que me habían dejado Con tu amor sereno Has exorcizado Este corazón bueno Que al fin está curado El pasado ya no me importa El presente es mi visión Con tu amor la vida no es corta No existe el tiempo en nuestra pasión Ya no me siento solo, solito Tú has acabado con el temor El milagro de tus ojitos Han acabado con el dolor Y se fue 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 Reina de mi vida Tú que me has salvado Juraste las heridas Que me habían dejado Con tu amor sereno Has exorcizado Este corazón bueno Que al fin está curado Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, 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 tú Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue No hay tristezas, y se fue, no hay pasado, y se fue, no hay fantasma, y se fue Estoy exorcizado, y se fue, no hay dolor, y se fue, ya no hay llanto, y se fue, ni sufrimiento Y se fue, y se fue, no hay tristezas, y se fue, no hay pasado, y se fue, no hay fantasma Estoy exorcizado, y se fue, no hay dolor, y se fue, ya no hay llanto